Compadre Chagua, la sangre es más espesa que el agua Y cuando hierve es más fuerte hasta que la misma candela A mi hermanito, el menor de la familia, le dicen que es loco Pero de loco no tiene nada Por el derramo hasta mi sangre, meto la mano en la candela Aunque no sepa ni la he ni la Por el derramo hasta mi sangre, meto la mano en la candela Aunque no sepa ni la he ni la Y tengo otro, la oveja negra de la familia Ese sí me ha hecho sufrir y llorar Pero en mi sangre Son mi sangre Por eso tengo amigos como mi compadre Abel Espinoza Y Abel Alto Plátano, son como de mi familia Son mi sangre, la misma que corre por mis venas Cuando hierve es pura candela Y hace lagir mi corazón Son mi sangre, aunque a veces la melancolía Es decir, que sin mi familia no puedo vivir Dice, compadre Diego y Cataco Champetudo La sangre roja igualita, la camiseta de la América Son sangre de mi sangre Son sangre de mi sangre, son sangre de mi sangre Mis hermanitos y yo Son mi hermanitos y yo Para mi niño lindo, Campor Liñán El niño lindo de la Cimejito Alberto Chorino Alberto Chorino El hierro se tuerce, eso lo sé yo Pero soy su hermano, hermano mayor Y si cae muy fuerte al tropezar Allí estará mi mano para levantar El hierro se tuerce, eso lo sé yo Pero soy su hermano, su hermano mayor Y si cae muy fuerte al tropezar Allí estará mi mano para levantar Son sangre de mi sangre, son sangre de mi sangre Mis hermanitos y yo Son sangre de mi sangre, son sangre de mi sangre Mis hermanitos y yo El hierro se tuerce, eso lo sé yo Pero soy su hermano, hermano mayor Y si cae muy fuerte al tropezar Allí estará mi mano para levantar Son sangre de mi sangre, son sangre de mi sangre Mis hermanitos y yo El hierro se tuerce, eso lo sé yo Pero soy su hermano, hermano mayor Y si cae muy fuerte al tropezar Allí estará mi mano para levantar Son sangre de mi sangre, son sangre de mi sangre Mis hermanitos y yo Con mi sangre, aunque a veces la melancolía Trae malos recuerdos y se va la alejía